me damos a la nuclear hay caja verde arriba creo dos marrones no sé caja verde bro portátil caja verde la casa la casa que hay detrás de esto también la he podido reidear visión nocturna sí sí ahora la reideamos que se está quemando azufre tengo una visión nocturna loco muchas al de la izquierda hay un marco creo que no está puesto en el armario no para grife arte se van a matar que se lo podrían ver lanza para el posten da igual horno que les den bro probablemente nos venga a rodear estos toma aquí de piedra voy para casa con 100 de scrap ya da para ti ardaos no vamos recicla un poco bro para llegar con metal me muero de hambre 300 de scrap vámonos sí alguien tiene fragmentos de metal encima horno si yo creo están parados estoy pidiendo madera hombre sabe hay una barca aquí sabe lo que voy a hacer que creo que voy a ir a baquear para que así si estoy haciendo la tierra ya estoy haciendo tres tommy vale bro se matan aquí con semito eh podéis venir chico un poco estoy un poco lejos me separa la madre el borde el borde los demás de base hay mucho en base tío bro se están sacando las tarjetas tío me la voy a jugar eh son tres por lo menos si si le has dado todo al pollo juegatela así serán los de 21 los de la base esa de arriba esos son 6 eh vale para que tengan la información toro chaval guau chaval guau sí que son sí que son bro sí sí que son dios mío chaval no si le había metido al 5 bro al 5 y al 20 vámonos tengo pa un mini pelado bro llevo muchos muelles y todo eso que no quiero reciclar un portátil y una cámara vamos a poner el compound entrenado vale pues voy para allá no si en conforme llegue me crafteo va la jerica vamos al cargo o igual le dan por culo al cargo voy a venir voy a comprar tarjetas sacamos la roja y hacemos petro te refiero a petro tío sería bomba pero bomba bomba me quedan medio otra vez para petro creo que me llevo muchos fragmentos hoy de tos no meto en el armario donde compo que viene contento tío que viene no voy a hacer pero estamos lejos parecía que venía pero no si general es que si lo tiras de un pachuru se buguea y lo puedes picar con moto pico a ver está ya tirando lo que el mini coger el mini coger el mini un buzo estamos moto pico que los moto piqueo vamos a llamarlo con el mini jaime pero quitaros quitaros de ahí pólvora necesito rápido que viene no se lo hemos robado tiralo aquí la casa tirao en la casa si 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 ahora dale dale que cae que cae que cae vuelve vuelve dejarlo que vuelva tiralo tiralo eh estoy en el techo no se va ahora en el agua en el agua y lo nuteamos rápido tirao 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 en la puerta de la casa tirao tirao he muerto otra vez me podéis dar saco walear logró ahí a los guarros hacer muros rápidos y walear lo van a venir con acá y todo es quien tiene mi semilla el problema es que no hay curas como vengan gg gente en nw doble con hat man azul y viene y viene con el pachurro también mira venía uno con el m5 y hashi con el hashi quitao si lo ha matado buena si no tenéis pago en alguna jeringuilla chico siempre me encuentro a este pavo tío dónde va y dónde va y dónde va y ansia pibos por qué estoy ardiendo si aquí no veo fuego ahora uy que no 3 pizze 4 3 pizze 4 va a atacar m2 una bicha vecino la tenemos ya a ver como que me la veo a raideito ahora esta se viene de paseo ya dónde está mi equipo porfa el que lo haya looteado lleva más ruinas quieres vamos vamos aquí viven 8 tíos pero si son trampillas hacia abajo madre mía el top down que tienen bro exagerado pollo tienen un top down que no pueden pararlo ni queriendo poneros guapos que nos vamos de misión ya boom boom ya vamos a crujir la base ya el dp 24 bro borde te importaría donarme esa chaqueta si me importa si una vez que no te la quiero daje ya y oye eso es la costa eh yo voy para allá voy a costa la costa hermano a costa 10 perfecto una explosividad ya 78 explosivas perfecto voy a echaros ya todos que nos vamos el señor tiene pinche el compón ni nada entramos con unas cargas de mano ah si pues para dentro entras todos por abajo bro por abajo esta puerta let's go dale dale espérate por ahí por puerta dale dale vale pues saliros si dale dale ha escuchado un pollo si ya ha sido el borde si jajaja contra b o no hay nada falta el tc si si puedes entrar a ver falta el tc lo tiro dale espera dale dale va a tirar pepo o tira no esta es tu base bro tiene bastante no ni componentes madre mía el armario sin code que gil venga pues llevarlo todo nos vamos no pero si hay que cerrar vámonos directamente echarlo todo pero pues despierto eh y nos vamos vale 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 no grifeis no grifeis oye y los otros llenos de azufre no lo habéis visto cuantos pepos ha estado pollo 5 7 vaciamos crata de un par y vamos ahora a L22 ahora le toca a eso esta igual que esta vale pues este tío se acaba de desconectar o algo eh porque es el que me ha perseguido hace un momento bueno chicos ni le pique y lo saco es que más da chicos no queremos grifear somos muchos y no queremos que el server dure dos días que se levanten y le pegamos de otra y mañana esto cae el loco tira la puerta tira la puerta tira por si va tira 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 oye bueno coge a mi no me entra na' eh bueno un pepillo formé y yo no 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 ya vais madera para poner uno lo grifeo hacer mario hacer mario hagan más y plano más y tendrá piedra y todo el otro que hay aquí cuál pero pone pone un armario cerrarlo yo tengo piedra también y puertas de chapa si le quieres poner puertas ya son cera cerrado no que son cinco armarios cerrados 20 pepos y la cantera 30.000 la azufre que es un inventario entero tiene la han puesto mal la han puesto mal pero porque está súper lo que hay con pillo de pillarlo chicos vení a la tarjeta vamos a sacar la tarjeta vení rastro atrapa no no pero vamos vamos a la pola jaime ahí no tengo verde cargaron yo veo todo recto yendo a la nuclear y yo iba de través como mono ojo todos los mismos han desconectado desde 21 es posible hay uno en la ventana míralo no el horno encendido pero pero qué clase de casa es esa para ocho tío bro o diez tío si eso es la tarde y mañana si verdad es que tal lo tiene que estar lleno de farmeo por dentro eso tiene que estar lleno de farmeo no a ver no no queda aquí había ¿Dónde estás, Jaime? ¿Dónde estás? ¿Cuántos pepos has hecho ya? Ninguno. Los hago yo, que hay que ir a por esos ya, por K23. Pues súbete low y... K23. Que yo tengo la púrbora de quitar. Vale, llevo 500 de 2. Eso es que se acabó de llevar, amigo. ¿Has dicho que querías ir ahora? Ahora vamos a L23. L23 está más levanta que el anterior, eh. No tanto, pero sí. Venga, ¿nos vamos? ¿Has hecho explosivas? Yo no he hecho explosivas. Hago yo, hago yo. Me llevo un semi extra. Vámonos. Pachuro a la vuelta lo raideamos. Sí, 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 sí. Es que no va que pateada, loco. El Pachuro, si sobra a la vuelta, se abre. Es que si lo raideamos ahora, nos va a faltar. O uno ese tiene que ir andando. ¿Para raideo? ¿Qué queréis, en la barca grande? Claro. Se deja allí a la gente, a la revina. Loco, que se pegue alguien kill, le cogemos el equipo, hay respawn justo ahí. Lo recogemos en el faro, ¿no? Ese rentado, 64 pasos, iba el Pachuro, ¿no? Mira, bro, peto el Pachuro. ¿Lleváis luego por el Pachuro? Yo he llevado luego el Pachuro. Le peto una sola puerta, bro. Es que voy a 15, bro. ¿Puedes pegar el barco este, pollo? Me mata uno aquí, ¿eh? Volví a... Volví a este del mini, ¿eh? El que quería quitarnos el mini. Vale, ¿o no? No tenemos torretas, ¿no? Es que si es así, no. Pues el mini lo palmaremos seguramente. Vení, que nos vamos, borde. Y mira, ahí hay uno a la izquierda. Ese es de ellos. Ese es de ellos. Sí, sí, ese es de ellos. Vámonos. Se viene, se viene, se viene, se viene. O sea, aquí yo me aquí no vendría mal, ¿eh? Mirad la casa. Esa es de atrás mía, pero maro y otro el culo, ¿eh? Uy, qué castilla. Buah, ahora no me he traído molos y estos tienen pincho, hermano. Ahora ves cómo entramos, ¿eh? A trampo. Pero... No me enteré un pepo, el compón. Están quemando online. Escúchame. ¿Esto está online? Sí. Se puede entrar, se puede entrar, eh. Mira los pinchos ahí. Se puede entrar. ¿Listo? Escucha, escucha. Vámonos. La que nos van a pegar. Pobrecillo, le han faltado pinchos, tío. Ahí, para arriba, ¿eh? Para arriba. Del tirón de una al techo. Pollo, voy detrás, tío. Es por arriba yo tiraba de una, ¿eh? Por arriba no. No, por arriba no. No, por arriba no. Full metal, lo pillo, ¿eh? Llevo yo la explosiva, ¿eh? Abajo está la puerta. Yo llevo, yo llevo. Lutear los hornos, ¿vale? Que va a tirar el pepo, eh, el pollo. Cuidado, tira ahí, tira ahí. Otra más atrás. Otra, otra. Se abre. Bebo, Bebo. Bebo, Bebo. Bebo. Abre puerta. Se abre puerto. Otro Bebo. Bebo. Tira, tira. Voy, eh. Eh, perdón. Uf, qué susto. Trae, trae. Eh, camas, camas. No, 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 no. Tienes, mira cuánto low loco ahí. Tienes, mira cuánto low loco ahí. Cuidado. Ahí estás, puede matar. Estáis, puede matar. Ya, piden, ya, piden. ¡OLo! Uhhh. ¡OLo! A ver, a ver, a ver. Tres, cuatro. Ay, saco la uno. Saco la uno, saco la uno, saco la uno. Por ahí, por ahí, por ahí. Piden, los tenemos bombas, chico. Los, está en la puerta. ¿Hasta arriba? Sí, sí, sí. Pero como eres tan malo, tío. No, no, era lo mismo. Estaba bien. Venga, Genaro, ¿nos vamos? Era lo mismo por arriba que por abajo. Hay que coger el metal este. El metal este del suelo. Vámonos. La tier no podemos. Hay un tío fuera. ¿Equipado? Cerca de la puerta. Me han matado. Levantadme. Me remata, tío. Vengo del barco. No muráis, eh. Full muerto. Otro muerto, full muerto. Full muerto. He matado, perdón. He matado. Me han matado justo a melee. A melee, porfa. Tiradme mi M2, ¿quién la tiene, bro? No sé, yo lo he buscado. Vale, la tengo. Está aquí, está aquí, está aquí. Sí. Es que han matado a otro, eh, bro. Es que han matado a otro más, eh. Cubrí, cubrí, cubrí. No tienen saco dentro, ¿no? Vale. Eh, para abajo, para abajo, por el pick de la ventana. En la puerta, en la puerta, sí. Me mata. Borde, tú vas para aquí, bro. No, sí. No muráis, eh. Están ahí, yo creo que van a lutar el pollo, eh. Muerto. Muerto uno fuera, con semi. Vale. No tengo Mets, eh. Van llenos, van llenos, chicos, van llenos. Me matan por detrás. Muerto. Queda un semi, en 300. ¿Has salido fuera? Muerto. Todos muertos. Este se ha salido fuera, no. Queda otro, queda otro. He matado, he matado a los dos. Muerto de otro. Son muchos, eh. Están muertos, están muertos. GG. Este también va lleno de compos, chicos. Cama buena y todo. No se puede imponer camas buenas en los barcos ahora, eh. No. No se puede, no se puede. Yo le digo algo de que iban a nerfear eso, pero no sabía que... Sí, sí, te he dicho. Ya no queda respawn. O sea, si acercas el pachuro a la Petro, ya no puedes respawnear. Y haciendo tres puertas, ya, eh. Nos la llevamos entero. Acércalo. Acércalo, pégalo, pégalo. Végalo, mete el espacio. Equipo, te buceo. No hay nada. Pipa, pipa. Rompe las camas. Toma. Toma. Toma a verlo. Vale. Que me a lo bocando a vos. Lo compo, bro! Lo compo, bro! Lo compo! Limpio lista, ¿vale? Muy, 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 vacío. Vale. Me voy con este pachuru ya? Sí, vamonos. Gracias por ver el video.